Frena de eso, noticias. Lo que hemos encontrado mientras tanto son actas mal sumadas, con tachones, con eliminación de votos, muchos del FAT, con sumas de los votantes, hay más votos que votantes, hay más votos válidos que eliminándolos, incluyendo los nulos, los en blanco como válidos. Y eso es claramente intencional. No es masivo este resultado y queremos claridad. El Tribunal Electoral se comprometió a dar los datos en línea a medida que iban saliendo. Eso no ha sucedido. Y creemos que allí se está ocultando un gran fraude en este país. El pueblo tiene derecho a conocer resultados reales, no falsificados. Este poco de actas tienen que dar explicaciones por qué son aceptadas, por qué se hicieron así. No creemos nosotros en una poca capacitación de los que estaban en las mesas. Creemos más bien en la compra, en el pago a funcionarios del Tribunal Electoral nombrado en las mesas. Y hemos visto mucho dinero circulando en los centros de votación. Preocupada, porque pasa el tiempo y nosotros hicimos dos solicitudes. Primero una el 10 de mayo, donde hacíamos una solicitud formal a los magistrados. Nosotros reiteramos el 13 de mayo una nota para que por favor nos atendieran para poder convertirnos en el término de subsistencia. Porque indistintamente de todas las situaciones que se han ido encontrando con las actas, también hemos solicitado que nos den los resultados oficiales. Porque a la fecha de hoy, todo lo que es sistema TEL y todo lo que es base de datos, realmente no se tiene acceso. Entonces sigue pasando el tiempo, sigue pasando el tiempo y nosotros no tenemos ningún tipo de respuesta. Bueno, nosotros acá como Secretaría General sí recibimos las notas, claro, un montón de conocimiento de los magistrados, de la organización electoral, que también está involucrada en la temática, pero no hemos recibido, hay veces que se canalizan a través de nosotros las respuestas, pero en esta vez aún no hemos recibido ninguna documentación. La respuesta de las varias consultas que hemos señalado, hemos emitido dos notas a los magistrados. La primera donde estamos exigiendo que dado el nivel de fraude que se ejempló en el torneo electoral, se le reconozca al Frente Amplio por la Democracia el 2% que estábamos alcanzando cuando se cerraron de manera sin respuesta del porqué, el 2% en la franca de las alcaldías y de los representantes. Estamos solicitando además un áudito de todas las actas, precisamente por todas las inconsistencias que se han presentado. En más de 100 actas en este país estamos hablando de cientos de actas con irregularidades que hemos procesado, que hemos auditado desde el Frente Amplio por la Democracia. Y el Tribunal tiene que dar una respuesta a este proceso que sin duda no es transparente. Es decir, hay un conjunto de acciones, el FAT va a seguir incitiendo, tenemos un derecho, nos asiste la razón, hay pruebas evidentes de que no fue un torneo transparente y en ese sentido seguiremos en la lucha. Frena de eso, noticias.